en YouTube. Ahorita tienes, cuéntales qué tantos suscriptores tienes, el crecimiento que has tenido, pero vamos a hablar sobre realmente cómo empezaste, ¿no? ¿Qué fue lo que te empezó a motivar exclusivamente a hacer contenido de gaming y estación de gaming en vivo? ¿Cómo al final decidiste hacer los directos? Ok. Como te digo, siempre me gustó jugar y yo empecé haciendo videos nada más, pero también me gusta mucho socializar con lo que es mi público. Por ejemplo, siempre estoy contestando en redes sociales, tengo un servidor de Discord, estoy tratando de siempre estar con ellos y me di cuenta que los vivos en YouTube es la mejor manera de poder estar con ellos, porque al mismo tiempo que estoy haciendo un contenido o entretenimiento para ellos, puedo estar prestando atención al chat, respondiéndoles. De hecho, es lo más divertido para mí porque de ahí salen un montón de cosas, no hace anécdotas. Por ejemplo, Cercito, como decías, salió de un directo. Es más, tengo a Cercito preparado acá para presentarlo. Acá está Cercito. La placa que está colgada así salió de un directo también, por eso está colgada de esa manera. De hecho, voy a decir la verdad, la colgué así porque solo había un clavo y no podía poner el otro y la colgué así. Y todo el mundo empezó a decirme en un directo, Cerso, poné derecha la placa. Y yo, no, mientras más me piden que la ponga derecha, yo la voy a dejar de costado. Y bueno, me pidieron tanto que la pusiera derecha que la placa quedó de costado. Entonces, como te digo, es una forma para mí muy entretenida y que también a la gente le gusta un montón y una forma de poder llegar al público. Y bueno, salen un montón de cosas divertidas así también. Claro, claro. Y bueno, ahora ya tienes más del millón de suscriptores, ¿no? De hecho, vas a llegar al 1.5 millón pronto. Entonces, ahora la recepción a los vivos es bastante grande. Tienes muy buena recepción, mucha interacción con la audiencia. Pero, ¿cómo fueron esas primeras transmisiones? O sea, ¿cuáles fueron las mayores dificultades, los obstáculos? Porque muchos de los que nos están viendo hoy, como hemos visto en el chat, son canales más pequeños. Entonces, ¿cómo fueron? Cuéntanos tus primeras experiencias en hacer vivos. Y las primeras experiencias son un poco complicadas siempre, que vamos a decir. Tanto de forma técnica, que uno por ahí al principio no sabe qué programas tiene que usar. El tema de que si uno no tiene buena velocidad de internet, no va a tener mucha suerte con los directos. Por ahí uno al principio tiene un poco de nervios o miedo o pánico escénico, vamos a decir. Que bueno, es cuestión de soltarse y horas frente a la cámara y después eso se va solo. Y al principio, para mí, no importa hacerlo tan complicado. Yo cuando empecé no tenía transiciones, no tenía overlays, no tenía alertas. Era mi cámara en un costado y yo lo juego en el medio. Nada más que eso. Tampoco hace falta tener ni el mejor micrófono ni la mejor cámara, sino la cosa es empezar. Y de ahí de poquito uno ya va a poder mejorar, va a poder soltarse y todo. Pero creo que el primer paso y el más fuerte es empezar. No, estoy 100% de acuerdo. Igual como yo, como strategic partner manager, es una de las sugerencias que le damos a creadores. De hecho, creadores que ya tengan años en la plataforma, pero que no se animan a hacer los directos. Entonces no hay el momento ideal, sino que es simplemente empezar y de ahí práctica, práctica y se hace mejor cada vez y más interacción cada vez. Aparte es una experiencia nueva, digamos. No es lo mismo que estar subiendo un video. Es algo totalmente diferente. De hecho, es perfecto. Le cae la próxima pregunta. Te iba a preguntar, de hecho, ¿qué valor le ves tú a las transmisiones de gaming en vivo que se compara a los videos subidos? Que obviamente, ¿qué es lo que no te dan los videos subidos? Que sí lo que te dan las transmisiones en vivo. O sea, ¿qué son las diferencias? ¿Qué es lo que te hace? ¿Qué es lo que te permite hacer un vivo, jugar con el público que no puedas hacer cuando subes el video como VOD normal? Claro. Yo creo que tengo dos ejemplos. Yo, por ejemplo, soy creador de contenido de Roblox y en Roblox hay muchos juegos que sacan eventos, vamos a decir, que para lograr esos eventos hay muchas veces que uno no sabe lo que tiene que hacer, sino que tiene que descubrirlo. Entonces, por ejemplo, el año pasado, para medio año ya, había un evento que se llamaba Airby Battles, donde había un evento que era secreto. Entonces, qué mejor que hacer un directo y estar con tu público tratando de buscar cuál es el secreto. Estábamos todos en directo, la gente me decía por el chat, probá esto, probá lo otro. No, yo ya probé esto. Entonces, era como un ida y vuelta entre yo y la gente tratando de buscar cómo se hacía para poder lograrlo, digamos. Era algo bastante divertido. Y después lo otro que es una reacción mucho más verdadera, vamos a decir. Por ejemplo, también me gusta hacer directos de juegos de terror y no sé por qué a la gente le gusta verme asustado, no sé por qué les gusta que me asuste, pero las reacciones son mucho mejores, vamos a decir, en directo, porque la gente nota que te estás asustando al mismo tiempo que ellos o al mismo tiempo que le están viendo. Y no es lo mismo que ver un video que por ahí sabés que es algo que ya está grabado. Entonces, algo en directo para mí tiene mucho más impacto también. Y por eso creo que la gente también le gusta más en ese sentido. Y aparte de que pueden interactuar. Sí, de hecho, te iba a preguntar, ¿qué son esas cosas que haces tú para mantener el interés dentro del directo? O sea, ¿tienes algunas acciones que tomas? ¿Qué sugerencias les das a ellos para mantener el interés? Ponle tú en un directo de 40 minutos. Ok. Yo lo que pasa es que por ahí soy un poco loco, vamos a decir. O sea, estoy leyendo el chat todo el tiempo. Por ejemplo, yo tenía, ahora hace un par de directos que no lo hago, me hiciste acordar. Pero en un momento lo que hacía era poner una meta de likes y cada 100 likes o cada 1000 likes, lo que sea, lo que hacía era hacer un chiste. Pero no era un chiste cualquiera, era un chiste malo. Pero malísimo. De esos chistes que te dan hasta vergüenza contarlos. Entonces la gente...